Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo un, bueno, otro vídeo, veis que voy exactamente igual vestida que en el anterior, pero es porque estoy aprovechando hoy para grabar que tengo bastante tiempo y hoy os vengo a hablar de una cosa que ya os he hablado por mi Instagram, que si no me seguís os lo voy a dejar por aquí abajo, porque además creo que cuando suba este vídeo ya habrá un sorteo subido, ¿vale? que hago con otra chica, lo tenéis todo allí, os animo a que os paséis y que me sigáis por allí si queréis un contenido al 100%, porque es donde más contenido subo, es decir, cuando me llegan productos de colaboraciones, cuando compro cosas, os doy, si os, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Si yo por ejemplo me compro un producto, os digo si me ha gustado o no, o incluso lo pruebo con vosotros en el mismo momento por historias, y no sé, creo que por allí podemos tener pues ya una conversación más fluida y podéis preguntarme lo que queráis, o sea, que os animo a que me sigáis por allí, y nada, hoy os vengo a hablar de una colaboración que seguro que ya habéis visto por mis redes sociales, el que no me siga no, así que os lo voy a explicar por aquí, y es con la marca Shampora, la voy a dejar aquí abajo, o sea, Shampora es una marca de productos para el cabello, ¿vale? para el pelo, que está ubicada en Roma, en Italia, ¿vale? O sea, viene desde allí, y la verdad es que estoy bastante contenta con esta marca, ya la he estado probando durante un par de semanas o así, y estoy bastante sorprendida, no sabía cómo iba a resultar, porque mi cabello es bastante, bastante complicado, pero estoy alucinando, así que no me voy a enrollar más, y os voy a explicar todo, todo, todo sobre esta marca, así que dentro vídeo, ¿vale? Esta marca se puso en contacto conmigo hará ya un mes aproximadamente, y la verdad es que es bastante curiosa, porque sí que es verdad que la había visto anteriormente en otras, bueno, en otras instagramers, en youtubers, etcétera, 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 y era una marca que me llamaba bastante la atención, porque como os he dicho, son productos para el cabello, pero no sólo para el cabello, es decir, son al 100% personalizables, es decir, vosotras cuando entráis en su página web, mira, me voy a poner un pelín para aquí, y os lo voy a explicar mientras veis cómo se hace, una vez entramos en su página web, podéis estar viendo qué os aparece para crear vuestros productos, tenéis que hacer un cuestionario con diferentes preguntas que os voy a dejar por aquí a continuación, tanto cómo tenéis el pelo de largo, si es teñido, si es liso, si lo tenéis ondulado, os preguntan un montón de cosas sobre vuestro pelo, sobre vuestro cabello, y la verdad es que me parece genial, porque vosotras podéis ir a un super y comprar un producto para pelo rizado, pero no sabéis si exactamente ese producto os va a ir bien, si os va a ir mal, si está específico para tu pelo, etcétera, 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 así que de esta manera os aseguráis de tener pues vuestro shampoo, acondicionador o lo que sea con vuestro pelo, ¿vale? Es decir, específico para los objetivos que tú te marques, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahora os voy a enseñar lo que ellos a mí me han enviado, y os voy a explicar mi punto de vista, cómo lo veo yo, es bastante obvio que no todo el mundo va a tener el mismo, ni que va a tener los mismos objetivos que tengo yo, ni el tipo de pelo que tengo yo, pero bueno, así os hacéis una idea de cómo funciona, ¿vale? En primer lugar, yo me pedí esto de aquí, viene tal que así, en esta caja tan tan mona, o sea, de verdad, es súper minimalista, pero sí que es verdad que me gustó bastante cuando la recibí, ya que es como el paquete de PR, me encanta, o sea, me parece súper guay, ya os dije por Instagram que una de las cosas que me hacían bastante gracia de la caja, era que cuando la girábamos, veréis que está un poco sucia ya de tener por aquí, pone que este es el lado incorrecto y que la estás abriendo al revés, o sea, súper súper guay, así que bueno, se abre por aquí, por esta parte, y una vez la abrimos, a ver si no la lío, se ve tal que así, fijaros, o sea, me parece una presentación súper bonita, súper simple, pero súper cookie, y aquí en la carcasa, ¿vale? A ver si puedo enseñaros, aquí, simplemente pone pues eso, que es una marca nueva, que son productos para el cabello, que es totalmente orgánica, y que bueno, que bienvenido a la familia, de verdad que estoy encantada, me encanta esta marca, es súper súper natural, y aquí abajo vemos esto, que es lo que os voy a enseñar a continuación. En estos papeles que vemos aquí, ¿vale? Vienen dos, uno que son como lo que yo hice en el cuestionario, que ahora os explicaré, y esto que es de la propia marca, ¿vale? En este papel sí que os voy a detallar ciertas cosas, ¿vale? Pone lo que os digo, está en inglés, pero pone que estos productos son totalmente personalizables, que son con ingredientes naturales, la botella es reciclable, bueno, todos los materiales son reciclables, y bueno, que lo disfrutemos, ¿vale? Y aquí abajo lo que pone es que estos productos no contienen ni parabenos, ni siliconas, ni sulfatos, que no testan en animales y que es 100% reciclable, o sea, me parece una marca súper súper buena, con el medio ambiente, eso de que no testen animales es lo más importante para mí, no lleva ni sulfatos, ni parabenos, ni siliconas, o sea, que genial para el cabello, y no sé, la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta con esta marca, ya os he, bueno, ya lo he dicho. Y después tendremos, pues, el papelito, ¿vale? Que es lo que pone, que pone Shampora con Aroa, ¿vale? Que soy yo. Aquí lo que va, bueno, lo que pone, digamos, es lo que rellenamos nosotros en el cuestionario, ¿vale? Mi cabello lo puse como ondulado, medio, en el sentido de que no es ni muy fino ni muy grueso, es como medio, y natural, porque yo sí que es verdad que me lo he tenido varias veces, pero esto que ya tengo es mío, no está teñido, así que lo he puesto como natural. Después tendríamos los objetivos, ¿vale? Como os he dicho, cuando haces el cuestionario, pones los objetivos que tú quieres conseguir con estos productos, y yo en mi caso puse antifriz, suavidad, antigrasa, sanar el cuero cabelludo y un volumen extra. Podéis poner los que queráis porque tenéis un montón para elegir. Y finalmente puse el perfume porque además podéis escoger el olor del champú, tienen varios, y yo el que puse yo fue el de vía de la seta, que era como de jarmín, así como de florecitas. Alucinante el olor, o sea, de verdad, alucinante el olor, increíble. Y después, pues dentro, lo que pone es que durante la consulta nos dijo que su vida puede ser estresante a veces, su nuevo kit personalizado lo ayudará a relajarse por completo, porque encima te pregunta si tu vida es estresante, relajada, si haces ejercicio, si no haces, te hace ciertas preguntas que la verdad es que son sorprendentes. Sabemos que amas hacer deporte y comer lo que se te antoja, un impulso extra para encarar la vida con una sonrisa, una sonrisa a la que esperamos contribuir con estos productos creados a la medida exclusivamente para ti, porque al final no importa si vas al peluquero, nunca o casi nunca, alguien te recordará siempre que eres única con tan solo una palabra, un gesto o un champú. Gracias por ser tu champura. Eso es lo que pone, la verdad es que se le ocurran muchísimo, de verdad, no todas las marcas se le ocurran tanto. Y aquí en este lado tenemos, digamos, pues los tres productos que vienen en la caja, ¿vale? Y lo bueno de esto es lo siguiente. En primer lugar tendríamos el champú, ¿vale? Y pone, acciones del champú. Regula el exceso de sebo, da alivio y da volumen. Te pone el modo de uso de cómo usar esto, porque los productos tienen que echarse con muy, muy poca cantidad, ¿vale? Luego, las acciones del acondicionador. Reduce el frit y da suavidad. Y después, las acciones del living, ¿vale? Que el living es como una crema de peinado, ¿vale? Esto que nos ponemos cuando nos hemos duchado después, pues sería esto. Y hace lo mismo que el acondicionador. Reduce el frit y da suavidad. Ya os digo que, mirad, aquí atrás pone pues eso. Que esta carta está hecha con materiales reciclados, o sea, todo, todo, todo está hecho con materiales reciclados. Así que me parece, pues la verdad, que genial. Y bueno, vamos a lo que vamos, que es enseñaros lo que son los productos, ¿vale? Y en este caso, pues vienen así. A ver si no se me caen. Y fijaros qué cosa más bonita. O sea, vienen hasta con vuestro nombre. Lo que queráis poner realmente. Podéis poner el nombre de una persona a la que vais a regalar. Vuestro propio nombre. Lo que queráis. Se puede personalizar totalmente. Yo en mi caso puse Aroa, que es mi nombre. Y pues nada, esta es tu experiencia. Ama tu experiencia. Y comparten champura. Es lo que pone aquí arriba. Y en este caso tendríamos. A ver que no quiero liarla, ¿eh? El acondicionador, el champú y el living. Voy a ir por partes, ¿vale? Os voy a ir enseñando cada uno. A ver si no la lío. En primer lugar, os enseño el acondicionador. Fijaros qué botecito más mono. Es así como de color azul turquesa. No sé si lo podéis apreciar. Y aquí pone Aroa, ¿vale? Lo bueno es que cada bote tiene el nombre de un color para que sepas diferenciar pues lo que es el champú, el acondicionador y el living. ¿Vale? Y abajo pone la marca que es Champura. Detrás tenemos lo que son los ingredientes. Los que, bueno, lo que lleva, digamos, este producto. Pone el modo de uso, las advertencias, la fecha de caducidad. Porque al ser productos naturales tiene fecha de caducidad. Y el tamaño, ¿vale? El tamaño son 250 mililitros. Pero como os he dicho antes, como son tan concentrados. Lo que hace este producto, digamos, es que tienes que echarle muy poca cantidad. Porque con esa poca cantidad que eches ya hace lo que tiene que hacer. Y después pone Made in Italy, ¿vale? O sea, como os he dicho antes, estos productos vienen de Italia. Yo ya los he probado y estoy encantada. O sea, de verdad que si no fuese una colaboración, os lo digo en serio, estaría igualmente encantada. Porque son una maravilla. O sea, se nota que están hechos para tu cabello. No sé, yo estoy muy, 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 pero que muy enamorada, ¿vale? En primer lugar, pues tendríamos lo que es el acondicionador. Después tendríamos lo que es el champú. Veis que la letra es de otro color. Esta es de color azul. Y la que os acabo de enseñar es como lila. Y así podemos como diferenciar cada botecito. El botecito es exactamente igual. Azul turquesa. Tiene 250 mililitros. Y por detrás, pues tenemos exactamente lo mismo. Que son los ingredientes. Modo de uso, advertencias. Fecha de caducidad. Y made in Italy. ¿Vale? El champú va súper bien. Con muy poca cantidad. Ya notas que estás limpiando profundamente. O sea, de verdad que estos productos os pueden durar la vida. O sea, la vida es la vida. Y sobre todo, pues más, digamos, el acondicionador y el living. Ya que son productos que aún con menos cantidad, pues ya es suficiente. Y finalmente, pues tendríamos lo que es el living. Que es la crema esta de peinado. Y en este caso es rosita, lo que es el nombre. Y de verdad que es una pasada esto. O sea, lo probé el otro día con vosotras en el vídeo de Instagram. Directamente al momento. No lo había abierto todavía. Y no sabéis lo bien que te queda el pelo. O sea, mirad. O sea, te queda el pelo súper brillante. Súper bonito. Súper sano. Que es lo importante. Que te quede sano. Las puntas parece que se arreglen solas. O sea, increíble. De verdad os lo digo. Y mirad que he probado productos de peluquería. Y ninguno se le acerca la calidad que tienen estos de aquí. O sea, de verdad os lo digo. Estoy muy, pero que muy, 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 muy contenta de poder colaborar con ellos. Porque, no sé, acabo de realmente empezar con este tema de YouTube, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que estoy súper contenta de que hayan confiado en mí para que os enseñe estos productos. Yo sé que os van a interesar. Porque os lo digo que son brutales. Y lo mejor de todo es que me han dado un código de descuento para vosotras. Y os lo voy a dejar aquí abajo, ¿vale? Es Club710, ¿vale? Igualmente lo tenéis aquí abajo. Pero este código lo podréis aplicar comprando todo el kit que he comprado yo. O dos productos, ¿vale? O sea, mínimo tendréis que comprar dos productos para poder aplicarlo. Pero de verdad que tenéis que probarlos. O sea, necesito que los probéis y que me digáis si os han funcionado o si no os han funcionado. Y cómo os ha dejado el pelo. Porque de verdad que es una locura. No sé, yo con esto sé que voy a estar un tiempo sin ir a la pelu. Sin dejarme un dineral en la pelu. Y teniendo esto en casa, que lo podéis hacer cuando queráis. Sin tener... Es que lo podéis hacer cuando queráis. O sea, os ducháis, os echáis los productos. Y vais a flipar con el resultado. De verdad os lo digo. Y nada, lo que os estaba diciendo. Tenéis el código de descuento. La verdad es que son unas máquinas las chicas de esta marca. De verdad que estoy súper, súper, súper agradecida de que hayan confiado en mí. Como os he dicho. Y nada, espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo. Dejarme en los comentarios qué opináis. Si la habéis probado, si no la habéis probado. Si la queréis probar. Preguntarme cualquier duda que tengáis. Que yo os respondo de verdad. Si queréis preguntarme por mi Instagram, os lo vuelvo a dejar por aquí abajo. Para hablar, pues, más de tú a tú. Y nada, que darle un buen like a este vídeo. Suscríbete si no lo estás. Y nada, nos vemos en el próximo.